¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es... Eso no importa, hoy les enseñaré a agregar nuevas armaduras, que esto vendría siendo como una continuación de los videos que hice de agregando ítems y nuevos mobs. Y al igual que esos videos, el truco consistirá en crear un paquete de texturas, que nos permitirá cambiar el diseño de una armadura con tan solo cambiarle el nombre. Justo así. Y hay que decir que estas nuevas armaduras no tienen propiedades diferentes a las armaduras normales, pero si vieron mi video de cómo darle efectos de pociones a las armaduras, entonces sabrán que las armaduras que agreguen con este video sí podrán llevar atributos diferentes. Como por ejemplo esta pechera de diamante, que si me la pongo no pasa nada, pero si le cambio el nombre y me la pongo, cambia su textura y además me da el efecto de brillo. Para que el paquete de texturas, que por cierto vamos a hacer un paquete de texturas, funcione, deben tener obligatoriamente instalado Optifine. Si no, no les va a funcionar. Para esta ocasión no les voy a enseñar cómo hacer un paquete de texturas desde cero, porque ya lo hice en los videos de los ítems y de los nuevos mobs, así que una tercera vez ya sería demasiado y un poco aburrido. Esta vez lo que haré será cambiar un paquete de texturas ya hecho, sacándolo de la página de Planet Minecraft. Busco Planet Minecraft, le doy a la opción de paquete de texturas o texture pack. En el buscador de la página le escribo Armor Optifine. Nos aparecen estas pocas opciones, de las cuales yo recomendaría descargar la primera o esta de aquí. Yo descargaré la primera opción porque de hecho yo aprendí con ese agregar nuevas texturas para armaduras. La descargan, se van a donde se les descargó el archivo. Yo lo guardaré en una carpeta. Lo descomprimen y ya esta carpeta sería el paquete de texturas. Vemos lo que tienen. Abrimos la carpeta de Adset, luego Minecraft, la de Optifine, esta de SID y ya esta que dice Hidden Armon. Estos archivos que aparecen corresponden a las armaduras y los nombres que tienen de Layer 1 y Layer 2 son porque así se llaman las imágenes de las texturas de las armaduras. Layer 1 es para cascos, pecheras y botas. Y Layer 2 solo para las grebas, o sea los pantalones. Esto así está en los paquetes de texturas normales. En este paquete no es necesario que lleve la palabra Layer, pero es buena idea que lo lleve para identificar para qué es cada imagen. Bueno, este paquete de texturas que descargué lo que hace es volver invisible a todas las armaduras cuando les cambio el nombre a Hidden. Y es por eso que las imágenes que se ven aquí están en blanco. Lo que haremos es cambiar esas imágenes en blanco por unas que tengan un diseño de armaduras. Pero antes veremos si funciona. Abrimos el Minecraft con el Optifine ya instalado. Le damos a opciones, la parte de texturas. Y en abrir carpeta para poner el paquete de texturas. Ya lo eligen y lo cargan. Abren un mundo. Agarragan cualquier armadura. Le cambian el nombre a Hidden. Me la pongo y es invisible. Parece como si no tuviera una armadura. Si me pongo la misma pero sin el nombre, ya se ve. Bueno, ya vimos que funciona, entonces ya podemos modificarlo. Lo primero que necesitaremos será una textura de armadura que conseguiré de la página Nova Skin. El link estará en la descripción. Una vez ahí, en el buscador le escribirán la palabra Armor. Y nos aparecerán diferentes tipos de armaduras. También en el buscador le pueden poner Armor Gold como para buscar armaduras de oro o lo que quieran. Ahora, lamentablemente la armadura que eligen de aquí puede que no nos sirva. Ya que para que funcione, la imagen de la textura debe ser de 64x32 o 128x64. O sea, una imagen rectangular. Bueno, elijo esta imagen y al parecer no me sirve ya que la imagen es cuadrada. Ok, elijo otra y... A ver esta. Y esta al parecer sí es rectangular, así que sí me sirve. La descargo. La llevo para la carpeta del paquete de texturas. Le cambio el nombre igual a la imagen que ya tenía este paquete. Elimino esa imagen y cuando me vaya a Minecraft, le daré Refresh con F3 más T. Se actualizará y me aparecerá la nueva armadura del nombre Hidden. Si yo quisiera que tuviera otro nombre, nos iremos a la carpeta que está adentro de seed y el archivo que sirve para la armadura de diamante, le cambiaría la parte que está adentro de los asteriscos por otro nombre, como por ejemplo Obsidiana. De esta parte, hay que decir que donde dice Type igual, debe ir el tipo de ítem al que le cambiaremos la textura, que en este caso es Armor. Luego, ¿qué ítems de la armadura se le cambiará las texturas? Aquí tenemos las botas, la pechera y el casco. Solo faltarían las grebas. Pero no está puesto ya porque enseguida nos pide el nombre de la imagen que les da la textura a esos ítems, que es DiamondLayer1. Y DiamondLayer1 solo es para estos tres ítems. Para las grebas está DiamondLayer2. Enseguida hay un igual, y lo que lleva después es el nombre de la nueva textura, que es la imagen que acabamos de poner. Si yo cambiara el nombre aquí, la imagen tendría que llamarse igual. A ver, se lo cambiaré por ObsidianLayer1. Tienen que saber que en esta parte, si el nombre está compuesto por más de una palabra, no se usan espacios, se usan guión bajo. Nos vamos a Minecraft y vemos si sigue funcionando. Como ven, ya no tiene la textura de ahorita, y eso es porque cambiamos el nombre de Heade por Obsidiana. Entonces la armadura se tiene que llamar Obsidiana. Nos la probamos. Y listo. Vemos si también funciona con el resto de la armadura. Y sí. Ya por último agregaré otra textura de armaduras. Me voy a la carpeta de los archivos, y me devuelvo atrás. Aquí haré otra carpeta con cualquier nombre, pero el nombre que le ponga solo puede ser escrito en minúsculas. Yo le pondré armaduras. La abro, y aquí debe haber un bloc de notas. Y yo, en vez de hacer uno desde cero, que es lo que he hecho en los últimos videos, lo que haré será copiar uno de la otra carpeta. Ahora, debo cambiarle el nombre, y como dije, no es necesario que lleve la palabra a layer. Le pondré nueva armadura. Y como dije, en vez de espacios, usaré guión bajo. Además, también debe estar en todo en minúsculas. Pego la imagen de la nueva armadura, y en el archivo cambio esta parte igual a como se llama la imagen. O al revés, la imagen le cambio el nombre, igual que aquí. Como verán, la armadura que puse podría decirse que es de oro por el color amarillo. Pero en el archivo dice que va a funcionar con una armadura de hierro. Entonces es solo de cambiarle la palabra iron por gold. Y arriba, en la parte de los ítems, no es gold, es golden. Ahora también cambiaré el nombre hidden por oro. También pondré un archivo y una imagen para los pantalones. Que si se acuerdan, en esta parte debe terminar en layer 2. Ya solo nos faltaría agregar una textura nueva para el ítem. Porque si lo habrán notado, cuando cambiaba el nombre de las armaduras dentro del juego, el ícono de la armadura no cambiaba. Y la diferencia solo se notaba cuando me ponía la armadura. Entonces, aplico lo que enseñé en el video de agregando ítems, y creo un archivo. Donde dice type debe ir ítem. Luego abajo, el nombre del ítem. Y aquí no podrán poner de varios. Porque si lo hacen, esos ítems tendrían el mismo ícono. Yo aquí se lo pondré a la pechera. Después irá el nombre de la imagen del nuevo ítem. Y abajo, para que funcione, se tiene que llamar igual que su nueva armadura. Que en mi caso es oro. Nos vamos a Minecraft y vemos si funciona. Empiezo cambiándole el nombre a oro a los pantalones. Si se fijan, no cambio el ícono. Y eso es porque solo le di un nuevo ícono a la pechera. Seguimos con la pechera. Y ahora sí, le cambio el ícono. Ya con todo esto, pueden agregar nuevas armaduras. Entonces, sería todo. Si tienen alguna duda o problema con lo que acabo de explicar, me lo pueden decir en los comentarios y yo trataría de ayudarlos. Bueno, no olviden darle like, suscribirse si aún no lo están. Con esto me despido, pero antes, un saludo a Felipe Peña Rojas. Bueno, hasta luego.